Como siguiente número tenemos el casamiento de los palomos, ronda que presentan los alumnos del centro de educación preescolar, para que pedimos fuertes y calurosos aplausos. Música Van los novios en camino a la iglesia del lugar, son dos blancas palomitas que se van a cazar. La paloma es preciosa y el palomo muy gentil, con pico color de rosa para besarla feliz. Música Los palomos se casaron, ay qué gusto que nos da, curroco toco, curroco toco. Los palomos se casaron y los van a retratar, curroco toco. Ahora vamos a almorzar, qué bonitos esponsales con banquete de postín, qué elegantes animales, todos los que están aquí. Los palomos se casaron y se van de la ciudad, curroco toco, los iremos a dejar. Música Además el padrecito es un pingüino barrigón, que al hacer glu, glu, da la bendición. Hay también un monaguillo, picarillo y retozón, ese es un cucú que ha salido del reloj. Dos pollitos a la novia han venido a acompañar, y la cola en sus piquitos van llevando al caminar. Los palomos se casaron y se van de la ciudad, curroco toco, los iremos a dejar. Música Fuerte los aplausos para estos niños que... No, compadre, porque la siga bailando machín, compadre, entonces se llama la... Sí, 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 sigue, sigue. Al huetlacoche, ay, ay, ay. Música La boda la celebrada en la selva del Coyote, la boda la celebrada en la selva del Coyote. Estaban los guacolotes, cantando bien así azotes, estábame emborrachotes, cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote. Hoy se casó el huetlacoche. Con un hurraca famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. Vamos a... ¡Huyo, huyo! Échale con payaita, y denle a bachitos pa' güey. Música Ya estaban en el estreno, cuando llegó el sofilote, que estaban en el estreno, cuando llegó el sofilote, pidiéndoles un malbarro, rodado pero comprado, comprado con su dinero. Que hasta se quitó el sombrero, que hasta se quitó el sombrero, y dijo a su compañero. Música Hoy se casó el huetlacoche. Música Con un hurraca famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. Música ¡Vamos a, compadre! Música ¡Vamos a, Marietta! Y arriba la ruta, tío, sonora, compadre! ¡Vámonos! Música Como no los invitaron, varios estaban muy buenos, como no los invitaron, varios estaban muy buenos. Abajo en un baquecito, avión no corre caminos, arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas, estaban unas huilotas, echándose una gran gota. Música Cuarto, los aplausos para estos niños, ya que están dando su mayor esfuerzo para presentarles este bonito número uno. Música Con un hurraca famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. ¡Vamos a! ¡Vuye, huye, huye! Música ¡Vámonos! Música Música Música